A partir del 1 de enero de 2024, el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional pasará a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dejará de pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada. El Pleno del Máximo Tribunal determinó que la Administración Pública Federal tendrá los próximos ocho meses para consolidar el cambio. Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el presupuesto de egresos de la Federación. Con este fallo, además del cambio de ascripción de la Guardia Nacional, a partir del 1 de enero de 2024, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional no podrá proponer el nombramiento del titular de la Comandancia de la Guardia Nacional. Con uno, Rubén Rojas.